Un vuelo que despegó de un avión carga de Aerounión, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí lo ve usted, es un video que tomó un ciudadano en redes sociales, la nave de turbohélice A300, había partido de la Ciudad de México rumbo a Guadalajara, cuando uno de sus motores falló, por lo que tuvo que regresar para un aterrizaje de emergencia al aeropuerto. No hubo heridos ni pérdidas materiales, pero en redes sociales, ahí está este video, se difundieron imágenes, sobre todo en el Estado de México y en Ecatepec, en donde hizo su maniobra de regreso. Usted lo que está viendo ahí es la turbina cuando está teniendo problemas, está aparentemente en llamas. Este avión, le puedo confirmar, ya lo corroboramos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya regresó, ya aterrizó, aterrizó de emergencia. Vaya susto el que les tocó vivir. Vea, la turbina se incendió. Ahí está.